Nos encontramos en una de las calles de Punta del Este en Uruguay. Como podemos observar los postes aquí, todos son de color verde. En esta calle. Queremos compartirle una forma en la que aquí en Punta del Este embellecen un poco más sus calles pintando los postes. Lo que queremos hacer en Santander de Aquilichao. Queda muy bien con los árboles y las palmas que hay en todas las calles. Una ciudad que exalta su belleza con el verde, con la naturaleza. Y seguramente esta pintura la hizo el Estado. Nosotros en Santander queremos que todas las personas al frente de su casa, el poste de su luz, sea personalizado y sea embellecido. Ya se empezó, pero nos llama la curiosidad gratamente de que en otras partes del mundo también tiene algo semejante. Lo nuestro va a ser iniciativa de la ciudadanía y de la sociedad civil. Pero observen qué bonito queda. Y el empalme, como se decía, es la singularidad con las palmas. Están las palmas y está el poste pintado de verde, como ustedes pueden observar aquí. Algo importante también, las canecas de basura en los postes. Una muy buena idea para seguirla replicando, ya que hay lugares donde no hay donde desechar las basuras. Es una idea muy buena para poder almacenar todos los residuos y ayudar a tener limpio nuestra ciudad. Ese es otro sistema de basuras. Acá, todos los depósitos están listos. En esos que podemos ver acá atrás. Listo. Lo estamos invitando a todos que por favor pintemos nuestros postes en Santander de Clichao y convirtamos a nuestra ciudad en la más hermosa y cívica del mundo. Sí se puede, es fácil. Si todos nosotros ponemos de nuestra parte. Es bien sencillo. Lo que pasa es que tiene que haber un protocolo y tiene que haber un compromiso de todos y cada uno de nosotros. Dios los bendiga y los quiero mucho.